Va, 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 va Y ya estamos aquí con la copia de Habitación, realidad Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Música 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 Como extraño los días felices Se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como un extraño Música 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 Me siento triste Tengo una pena Música 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 Y es que no puedo, no puedo, no puedo arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Música 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 Música